Es un sueño la vida, pero un sueño febril que dura un punto. Cuando de él se despierta, se ve que todo es vanidad y humo. Ojalá fuera un sueño muy largo y muy profundo, un sueño que durara hasta la muerte. Yo soñaría con mi amor y el tuyo.